Si, yo le voy a hacer el rostro del heraldo esta noche Es resistol verdad hermana? Si Esto viene por si o no No me voy a sentir bien Ay hermana se me sube la malla Ah ahorita no pasa nada Ay no como no hija Que dijo? Estan en la boca Pero lleva dos para que vean Digora porque dice que debe ser Evelyn que está mejor allá Para que ellos se ponen más rápido para irnos a nuestras raporadas Y si me quieres hacer cartón De conocer Quedar la cara de cartón como la Wendy Quédate peñadita mi hija ¿Quieres que me lo quita hermana? Es que hija No No, 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 no Si tiene que Tato El abuelito vanity Ay mira Así No le podemos dar Yo voy quedando divina Ustedes me están mirando así pero se van a quedar bien fríos Parezco la mismísima momia Gracias foto No Cierra el ojo si quieres y abre el otro En cuanto me pusiste la primera capa mi vida cambió Ya 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 Se escapó Annabel Mónica naranjo con la presión baja Te están dejando como Mulan Cari pareces a los de la película de Apocalipto Jajaja 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 ¿Crees tú? Abajo el ojo es simple así que Grueso Jajaja Jajaja Creo que será de Woody despedida Jajaja Jajaja Arcángel Gabriel Libranos de cualquier maldición Jajaja Jajaja Dicen no ya por favor dile que pare Jajaja 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 Jajaja